¿Viste a los moves for free? ¿Viste a los moves for free? Sí, pero si ustedes me mandan a los moves for free A ver... Rosangela Abuelo ¡A la madre! ¡Ese error que se toca taparata pero tierra! No me estabas grabando la cara ahí, ¿no? Ahí no me estabas grabando la cara, ¿no? ¡Ay, mierda! ¡Uy, damelo! ¡Aceros al equipa! Bueno... Pues... ¡Cositas! Nunca he estado aquí, no sé ya hacer ¡Waah! A ver... A ver, ¿qué podría valer sal? ¿Qué quieres para tomar Rosangela? Bueno... No tenía...